La canción se titula Alas de Cristal del compositor Refugio Alonso Mojica Tengo una novia bonita que yo en ella me estoy viendo Tiene su boca chiquititita parece que se está riendo Sus ojitos apacibles parece que está durmiendo Dices que estás enojada me vas a decir por qué La culpa yo no la tengo, la culpa la tiene usted Con andarlo platicando, negocios que yo no sé Una calandria volando, al volar pego un suspiro Mi cuarto te olvidaré, con ti más estando vivo Si a la otra banda te vas, mi albita me voy contigo Cuando cayó un aguacero, fue moja la palmarria Te voy a dar porque me quieras una corona de azar Una guacamaya de oro con sus alas de cristal Cuando un gavilán se levanta, un pichón está dormido Todo el palomar se espanta, se queda despavorido Donde este quilguero canta, no hay pájaros que ha ganido Cuando me vayas de aquí, cuando vayas trastumbando Te voy a rendar a ver, en lo que vayas pensando Adiós mis ojitos verdes, que te vas quedando Ya mi naranjo floreó, ya mudó temperamento Si que tienes otro amor, ni agravio, ni sentimiento Así que me pase a mí, que me sirva de escarmiento Cuando yo joven estaba, tenía valor y brillo A mí se me afiguraba, que todo el mundo era mío Todo el cuerpo ahí se acaba, no queda ni lo sencillo